Cardoso Roa, Kevin David Jaramillo de Cafetero de Chinchina Caldas, Fabián Camilo Gómez de Lancero de Tunja y Mateo Rodríguez sobre ruedas, son los patinadores 28 que empiezan a correr por 15 casillas a la final. Perfecto, se van en cumplimiento de 25 vueltas, 25 vueltas, son 10.000 metros puntos, eliminación juvenil varones, juvenil varones. Vamos a ver, aquí van en cumplimiento de la primera vuelta, se coloca al frente ahora Cristian David Castro de Sevilla del Valle del Cauca, es el que ven al frente aquí en la pantalla de la Federación Colombiana de Patinaje, Pede Patín que le lleva las emociones de este Grand Prix, de Grand Prix, estamos con Claro Sport también, Claro Sport, ahí está en el cumplimiento, faltan 23 vueltas para que termine esta prueba, este es el primer hit, ¿cuántos hits tenemos? ¿Tendremos dos? Son dos, son dos, van a clasificar 15 de cada hit para una final de 30. Para 30, para una final de 30, buscando la medalla de oro, plata y bronce, RCTV, aliados también en el patinaje en nuestro país, un abrazo para todos los que están conectados con Pede Patín TV, en cualquier lugar del planeta, disfrutando del patinaje, del patinaje, y envíenos todos los mensajes y si les gusta esta transmisión, compártanla, estamos también con el canal VIP, vamos a ver, cuando crucen por el sitio de meta, faltarán 21 vueltas, 21 vueltas, comienza a aumentar el ritmo, aquí primera posición ahora, Sebastián Flores Rodríguez, Deportivo Pro Escape, de Santander es el que se coloca al frente, el que ven en la pantalla con el casco negro, ahí que viene la primera posición, cuando va tomando el penalti del costado norte, aquí viene, aquí por el sitio de meta, sitio de meta, con el número 10, Sebastián Flores, sigue Rodríguez, Deportivo Pro Escape, de Santander. Ya suma entonces los primeros dos puntos para Sebastián Flores Rodríguez, Deportivo Pro Escape, y un punto para el patinador Nicolás Santiago Párraga, García, hay uno que está molestado y aquí hay eliminación, Carlos. Bueno, vamos a ver entonces, esta es la noticia, a ver quién se va, quién se va de la competencia, a ver. Ya se va Daniel Felipe Martínez Salamanca. ¿Qué número? Daniel Felipe Martínez Salamanca de Royal Skate, y anunciaron en 264 también que se retira, 260 y 254, es de Panamericano de Casanare. Ah, bueno, se va entonces del Panamericano de Casanare, se va, se va el del Panamericano de Casanare, el número 254. Bueno, ahí viene, ahí está, 17 vueltas, 17 vueltas, vamos a ver, aquí hay sumatorios de puntos, ¿cierto, Manuel? Sí, ya lo hizo. Ya lo hizo, sumatorios de puntos. A ver, ahí más eliminados, vamos a ver en esta vuelta, a ver en esta vuelta, van a ver quiénes suman puntos, en esta vuelta, cuando faltan 16, 16, cuando crucen aquí por el sitio de meta, el sitio de meta. A ver, a ver la sumatoria de puntos, Sebastián Fler Rodríguez, que estaba al frente del Deportivo Pro Skate de Santander, estaba también Cristian David Castro de Semillas del Valle del Cauca. Sí, señor, suma dos puntos entonces, con el 212 Tomás Vergara Alenso y de marca Caribe, y se ha ido el 3-0-1, hay eliminación al paso, acá hay una que se queda más, se ha ido Ronaldo. A ver, otro eliminado, ya Manuel nos estará entregando los eliminados, vamos a ver ahora, aquí al frente viene el grupo, viene el grupo, ahí está, viene el grupo, ahí lo podemos apreciar, cuatro hombres que partieron, cuatro que partieron, cuatro que partieron y ya se los vamos a entregar. Sí, no, sigue sumando, Carlos, mire, sigue sumando Juan Sebastián Uribe Marín, de Club Talentos de Antioquia, con 144 y 212, vuelve a acomodarse con dos puntos más, Tomás Vergara Alenso y de marca Caribe. Bueno, perfecto, son los que van en las primeras posiciones, repetimos, Juan Sebastián Uribe Marín, de Club Talentos de Antioquia, está Tomás Vergara Alenso y de marca Caribe, marca Caribe, bien aquí los cuatro patinadores, cuatro patinadores, vamos a ver, 144, Juan Sebastián Uribe Marín, suma dos puntos. Y también, también suma Nicolás Alba Forero, de Avivas Club, un punto de Bogotá y se fue con el 315, Omar Miguel Ortiz se fue y con el 98, suma Nicolás Alba Forero, un punto de Avivas Club. Perfecto, ahí están entonces los cuatro patinadores, señoras y señores, Tomás Vergara Alenso de marca Caribe de Córdoba, ahí veo también a Juan Sebastián Uribe Marín, de Club Talentos de Antioquia, está también Nicolás Alba Forero, Alba Forero, cuando van a cruzar aquí por el sitio de menta, vienen aquí sobre la curva principal, van a llegar al sitio, el sitio de menta, van a llegar al sitio de menta, los cuatro hombres que partieron, a ver, 122, 122. 292, Carlitos, es Mateo Pulgarín el que suma dos puntos, 212, también lo hace Tomás Vergara Alenso de marca Caribe de Córdoba. Bueno, entonces, la situación de carrera es la siguiente, cuatro hombres en punta de competencia, que ahí los aprecian, que son Nicolás Alba Forero, de Avivas Club de Bogotá, está dorsal 144, Sebastián Uribe Marín, de Club Talentos de Antioquia, 192, Mateo Pulgarín Zapata, Club Grandes Paisas de Antioquia, 212, Tomás Vergara Lance, de marca Caribe de Córdoba, son los que manejan hasta el momento la carrera. En este primer hit, 10.000 metros, puntos más eliminación, juvenil varones. Ahí está nuevamente, 144, vuelve a sumar, 12 y un punto, y 98 nuevamente en el registro. Quiere decir, que estamos avanzando con Juan Sebastián Uribe, y el 98, que es Nicolás Alba Forero, de Avivas Club, vuelven a sumar. De a 12 y un punto, respectivamente, son los que han venido sumando, y son seis los que han sumado, en el paso a paso, por línea de meta. Bueno, al frente se está colocando Nicolás Alba Forero, ahí lo pueden apreciar, Nicolás Alba Forero, este es el grupo que está aumentando el ritmo, está recortando la diferencia. Cuatro hombres en la primera posición, cuatro hombres en la punta de la competencia, aquí pasa al frente, 98, Nicolás Alba Forero, que suma dos puntos, los Avivas Club de la Capital de la República, siguen sumando estos cuatro hombres que van adelante. Bueno, se retiran o eliminan ya, al patinador Brian Niño Sánchez, vuelve a sumar el 98, que se ha ajustado ahí, en las primeras cuatro posiciones, han alternado también con el 192, estoy haciendo referencia a Mateo Pulgarín Zapata, que han estado ahí, los cuatro que he mencionado, con el 98, con el 144, con el 192, son los que han sumado con Juan Sebastián Uribe Marín, también de Club Talentos de Antioquia. Se coloca al frente, Mateo Pulgarín Zapata, del Club Grandes Paisas de Antioquia, dorsal 192, es el hombre que viene, vamos a ver, aquí va a sumar, ahí está, suma ahora, 144, dos punticos para Juan Sebastián Uribe, del Club Talentos de Antioquia, dorsal 144, es el que suma dos puntos, cuando pasen aquí por el sitio de meta, faltarán tres vueltas para que termine esta prueba, de los 10.000 metros puntos, más eliminación, varones. Estamos en el Grand Prix de patinaje de velocidad desde la ciudad de Neiva, desde la ciudad de Neiva, y van a cazar los cuatro hombres, se vino el grupo. Claro, ocho puntos, ya está sumando Juan Sebastián Uribe Marín, y 4.49, uno que se va, porque, reitero, noticia en puntuación, noticia en los que se marchan, Kevin David Jaramillo, de Cafetero, de Chinchinal, los que se marchan, hay cuatro patinadores que están en los primeros lugares. Estamos hablando de Juan Sebastián Uribe Marín, y vuelve a sumar entonces el 98. Sí, Nicolás Alba Forero, de Avivas Club, le alcanzó para sumar dos puntitos más, número 98. Y 192, Mateo Pulgarín Zapata, de Club Grandes Paisa, en el tiempo. Bueno, ahora sí se moviliza el grupo, vamos a ver, vamos a cambiar aquí el decorado de la sumatoria de puntos, ahí viene, en la primera posición viene ahora Juan David García Vera, de Bogotá Elite, DC, de la capital de la República, número 175, es el que se coloca al frente, que quiere sumar puntos, cuando pasen aquí por el sitio de meta, a ver, para sumar tres puntos, a ver, tres puntos, y cruza Juan David García Zapata, del Club Grandes Paisa, de, el número 175, perdón, Juan David García Vera, de Bogotá Elite, DC, de Bogotá, es el que sumó los tres puntos, finalizando esta prueba. Y 108, en el segundo lugar, Juan Sebastián Viesca, de Soacha Elite, se metió con un punto ahí entonces, para mirar. Como van a ser 15, le voy a entregar acá a los que sumaron, los que se han acomodado allí en la puntuación. Estoy hablando de sumó, 144, decían, uno, dos, cuatro, seis, ocho puntos, tengo yo aquí en el registro, de Juan Sebastián Uribe, hay que mirar, porque ahí está la imagen, la repetición, cuando pasaban ya por línea de meta, ya la carrera estaba terminando. Sumó también con el 212. Claro Caña, de Norte de Santander, Brian Steven Daza, Castiblanco, del Col Skater, de Cundinamarca, Noel Alexandre Lozada, de Racing Sting, Skating Team, de Sucre, Eider Julián Escobar Díaz, de Club de Patinaje Cairos, el Club, a ver, está Jorge Tapiero Cangrejo, de Club DSA de Neiva, Huila, Edgar Caramillo Alarcón, de Patriotas en Línea, Oscar Santiago Sánchez Romo, de Haces del Patín, Juan Manuel Sánchez Hernández, de Vikingo Roller Skate, Dian Sebastián López, de Correcaminos de Neiva, Alexander González Pontecha, de Deportivo Patinar, Manuel Chaparro, de Estrellas del Patín, Miguel Ángel Montesbello, de Fortaleza, de Cundinamarca, Steven Castro Barreto, de Energy AF, de Cundinamarca, de Cauca de Huellas, está Juninho Vargas, Gualtero, Ricardo Giovanni, y de El Salvador, y de Bacatá, Daniel Andrés Díaz, son los que empiezan a correr cuando hubo caída en la curva, Carlos, usted en el relato. Perfecto, ahora, viene, viene, viene al frente, se está colocando ahora al frente, dorsal 215, Diego Alejandro Wax, de Camacho, de Pegaso Élite, de Bolívar, es el que se coloca al frente, a la rueda, está Brandon Alexis Muñoz Figueroa, de Sevilla del Valle, con el dorsal 26, ahí en la segunda posición, están dejando aquí, el penalti del costado norte, ahí va cuando suena la campana, indicando que hay sumatoria de puntos en la próxima vuelta, próxima vuelta, sumatoria de puntos, sigue al frente, el dorsal 215, Diego Alejandro Wax. Se fue Jorge Tapiero, cangreó por caída, del club de DSA, Nate Bahuila, corrió como local, acá se fue al piso en la primera vuelta, y ya se ha atendido por los paramédicos. Ahí viene Brandon Alexis Muñoz, a ver, aquí suma, los primeros dos puntos, Brandon Alexis Muñoz, dorsal 26, de Semillas del Valle del Cauca. La suma 28, dos puntos, 182, Sebastián Guzmán Muñoz, también del Real Sky de Cauca, lo hizo, dos puntos para el patinador, Jean Paul Ramírez García, de Semillas del Valle. Perfecto, ahí viene la primera posición, número 26, número 26, en la primera posición, Brandon Alexis Muñoz, Figueroa, de Semillas del Valle del Cauca, en la primera posición, el representante del Valle. Y me voy al que se marcha de la carrera, Ricardo Giovanni Murillo, de El Salvador, con el 495. Vamos a ver, aquí va sumatoria de puntos, 232 y 28, 232 y 28, Matías Felipe Velázquez, de Flasestaro, Caña Norte, y 28, Jean Paul Ramírez García, de Semillas del Valle del Cauca, son los que suman, y en los que suman puntos, aquí cuando faltan 17 vueltas, 17 vueltas, para que termine esta prueba, estamos en los 5000 metros, 5000 metros, en 5000 metros, puntos más eliminación, Rubenil Barones, Rubenil Barones, ¿cuándo pasa? Se fue, se fue Yuririo Bárregas, de Valtero, de Huellas del Cauca, se marcha de la carrera. Vamos a ver, primera posición aquí, que va cruzando, a ver, Juan David, de Roger Skate de Bogotá, en la primera posición. Y ya lo hace también, con el 452, Steven Castro Barreto, suma su primer punto, de Energy AF de Cundinamarca, ya han sumado, 2, 4, 5 patinadores, ya están en la cuenta, ya están con ahorro. Perfecto, perfecto, ahí viene José Federico Arias Baracas, de Roger Skate de Bogotá, dorsal 76, que se coloca, al frente, hay 2 patinadores, que intentan partir, que quiere tomar ventaja, para sumar, a ver, lo vamos a entregar, a ver, 76, 76, primera posición, 2 puntos, para José Federico Arias Baracas, del Royal Skate, el número 76. Sí, lo hace nuevamente ahora, bueno, este no había sumado, ¿no? Este patinador no había sumado, que es José Federico Arias Baracas, de Royal Skate, se mete con 2 puntos, y un punto, 4,42, que es Miguel Ángel Montesbello, de Fortaleza de Cundinamarca, los que la sumaron en la última vuelta, perfecto, hay 2 hombres en punta de competencia, señoras y señores, al frente, se coloca Miguel Ángel Montesbello, de Fortaleza de Cundinamarca, a la rueda, José Federico Arias Baracas, de Royal Skate, de Bogotá, son los hombres que partieron, que partieron, que partieron del grupo, están tomando una diferencia, de unos 20 metros, estamos en el Grand Prix, de patinaje, CG Producciones, Canal VIP, estamos también, con Claro Sport, que le lleva las emociones, del patinaje, de este Grand Prix, aquí desde la ciudad de Neiva, vamos a ver, hay sumatoria de puntos, sumatoria de puntos, aquí para la primera posición, 2 puntos, José Federico Arias Baracas, de Royal Skate, de Bogotá, 1 punto, para el dorsal, 442 Miguel Ángel Montesbello, de Fortaleza, Cundinamarca, si sumó nuevamente, es que aquí están, los cabezas de grupo, que es Matías Felipe Velásquez, estos dos que se están quedando ahí, ahí está entonces, se va uno, eliminado Edgar Jaramillo, de nuevo, al frente, el 76, José Federico Arias Baracas, del Royal Skate, de Bogotá, y un punto, Miguel Ángel Montesbello, de Fortaleza, Cundinamarca, el 442, para que lo identifique, el que tiene, licra blanca, con negro, licra blanca, con negro, se trata, de Miguel Ángel Montesbello, de Fortaleza, Cundinamarca, y el que tiene, el casco negro, que viene en la segunda posición, dorsal 76, José Federico Arias Baracas, de Royal Skate, de Bogotá, ya me confirmado, ya me confirmaba, los que sumaban ahora, Diego Alejandro, Huás Camacho, se va, de Pegasus Élite, del Bolívar, bueno, más que se van, aquí, en la primera posición, primera posición, para Miguel Ángel Montesbello, de Fortaleza, segunda posición, para José Federico Arias Baracas, Roger Skate, de Bogotá, cuando crucen, aquí por el sitio de meta, faltarán, siete vueltas, los dos hombres, que partieron aquí, que tienen una diferencia, de unos 20 metros, está llegando, está llegando a seis puntos, está sumando el 442, que ya es mencionado, entonces, estamos hablando, de Miguel Ángel Montesbello, de Fortaleza, de Cundinamarca, está llegando a siete puntos, el 76, ya ha anunciado también, José Federico Arias Baracas, avanzando en la clasificación, también ha sumado, Juan David Piedra, Itagalvis, con el 80, y 232, también la sumatoria, Matías Felipe Velasque, ya tiene dos puntos, aquí pasa en la primera posición, José Federico Arias Baracas, de Roger Skate, de Bogotá, dorsal 76, segunda posición, 442, Miguel Ángel Montesbello, de Fortaleza, Club Fortaleza, de Cundinamarca, los que siguen sumando, siguen sumando puntos, para buscar, los 15 clasificados, para 30, en la gran final, para buscar, la medalla de oro, plata y bronce, cuando faltan cuatro vueltas, para que termine, esta prueba, de los 5000 metros, puntos, eliminación, Juvenil Barones, si señor, ahí se marchaba entonces, creo que aquí, la posibilidad, la están enterando, los que han sumado, hace rato, estos dos vagositos, se desprendieron, ya tienen clasificación, asegurada, se ha metido al grupo, se ha resguardado, en el lote, Matías Felipe Velasque, aquí vuelven a sumar, dos puntos, para Miguel Ángel Montes, y están enterrando, primero uno, después dos, así sucesivamente, para este grupo, que ya está clasificado, estos dos muchachos, ya están en la siguiente fase, y otro, y un punto, para José Federico Arias, Barajas de Royal Sky, de Bogotá, se le vino el grupo, se vino el grupo, cuando faltan tres vueltas, para que termine, para que termine, aquí pasa, primera posición, para José Federico Arias, José Federico Arias, Federico Arias, y Miguel Ángel Montes Bello, pero ya, el grupo, los pescó, los pescó el grupo, ya los arroparon, el grupo, vamos a ver, faltan, cuando han terminado, la prueba.